Jorge, te queremos agradecer mucho por esta entrevista que se va a publicar en el suplemento de Nodal sobre la situación de las personas con discapacidad en América Latina en estos tiempos de pandemia y para empezar queremos que nos cuentes algo sobre ASAM y también sobre cómo están viviendo esta situación de pandemia del COVID-19 Bueno, les voy a contar. ASAM es una asociación que siempre estuvo bien hasta los días viernes y bueno, y ahora bueno, a partir de que comenzó la pandemia está cerrada. Y hasta el día de hoy no podemos como abrirla, o sea, nosotros solamente vamos como bueno para pagar facturas algún día al mes para algo que sea necesario, por ejemplo, en relación a la tesorería, pero nosotros no podemos ni entrar al lugar. Pero de todas maneras, seguimos comunicándonos con las novedades, con las personas solas, pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos intérpretes, entonces es algo como muy difícil. Por ejemplo, en mi caso, muchas personas de la asociación tenemos una edad avanzada, entonces, por ejemplo, nuestro secretario tiene algunos problemas de salud, nuestro tesorero, bueno, también son personas que no pueden salir de su hogar en este momento, entonces es como si la asociación estuviera como muerta en el sentido de que está como muy cerrada, era nuestro espacio de encuentro, entonces hay una cuestión como de novedades del día a día que antes íbamos compartiendo que ahora nos está costando más. ¿Por qué? Porque las asociaciones de sordos siempre fueron como un club en donde había como, nosotros tenemos comisión de pesca, de teatro, de un montón de espacios, y todas esas comisiones hoy están cerradas, están como hiperquietas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está en su casa y no podemos realizar esa actividad social. Obviamente que seguimos conversando por el celular, nos intercambiamos novedades. Nosotros seguimos comunicándonos en lengua de señas, por ejemplo, en Facebook y desde ASAM lo que hacemos es comunicarle a todas las personas sordas en cuestiones que tengan que ver con el coronavirus. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esta información es en lengua de señas, pero la mayor parte de esta información no es en lengua de señas, nosotros la realizamos en lengua de señas, pero nosotros no tenemos acceso a toda esa información que las personas oyentes sí tienen. Entonces, no podemos esperar a que en algún momento una información tenga intérprete, sino que lo que estamos haciendo es tratar como asociación de recapitular toda esa información que está circulando y compartirla a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque no hay subtitulado, no hay interpretación, y todo eso hace que nosotros, por ejemplo, solamente en las noticias de la noche, en un ratito, hay intérprete. Y a la mañana no nos enteramos de nada, a la tarde no nos enteramos de nada. Solamente tenemos información o novedades, a veces al mediodía, un ratito breve, y a la noche. Es como que estamos desinformados, no sabemos qué pasa. Entonces, nosotros, las personas sordas, es como si todo el tiempo tuviéramos dudas. Las personas oyentes pueden escuchar la radio, o ver la tele, y estar informados. Nosotros estamos totalmente desinformados, y es como si viviéramos con una duda. Entonces, ¿qué hacemos con eso? La verdad que es una situación gravísima. Para nosotros esa situación es grave. Y, les cuento algo más. Además, nosotros en este país, nosotros tenemos la convención. Y en la convención habla de accesibilidad. Y una de esas formas es la interpretación. Esto es algo que está vigente hace mucho tiempo, pero al día de hoy la situación es exactamente la misma. No se respeta, no se tiene en cuenta estas cuestiones que tienen que ver con la interpretación en lengua de señas. En los canales, por ejemplo, en la televisión pública, al mediodía hay un subtitulado. Y a la noche hay dos espacios con accesibilidad. ¿Y qué hacemos? ¿Eso es suficiente? Es como un ratito breve. Acá, en este momento, están pasando cosas todo el tiempo. Por ejemplo, hoy a la mañana habló en el Ministerio de Salud. No tenía ni siquiera subtitulado. Tampoco tenía lengua de señas. Y entonces, es para nosotros como comunidad sorda, esto es una falta de respeto. Por ejemplo, ¿qué hago? Le tengo que preguntar todo el día a mi hija. Mi hija no está acá. Le tengo que decir, bueno, me ayudás, me contás un poco en lengua de señas. Nosotros somos dos personas sordas en esta casa. Vivimos juntos. ¿Y qué hacemos? Bueno, nosotros ya hicimos muchas denuncias. Denunciamos a un montón de lados. Denunciamos al ENACOM, por ejemplo, sobre esta situación. Y la verdad es que no nos escuchan. No nos prestan atención. Es como si no les importara. Y nosotros ahora, nuestra información es por Facebook. ¿Qué hacemos las personas sordas? Leemos el diario. Sacamos la información que entendemos de ahí. Y tratamos como hacer un resumen. Nos contamos entre nosotros lo que vamos entendiendo. Y eso lo subimos a las redes sociales. Pero la verdad que es una sensación fea. Es algo que nos cuesta. Por ejemplo, si hay que ir al médico. ¿Cómo hacemos? Les cuento un ejemplo. Por ejemplo. Yo tengo el celular. Y leo algo que dice. Bueno, dice el Ministerio de Salud que no se puede salir. O cómo ir al trabajo. O cuestiones generales de cómo hacer trámites. Pero ni siquiera la aplicación es accesible. Entonces, nos falta que nos expliquen con accesibilidad. Con interpretación. Para que entendamos cada uno de estos pasos. Cada uno de estos procesos que están pasando ahora. Este es el problema que nosotros, las personas solas, tenemos. El tema de la interpretación y la accesibilidad. La verdad que las personas solas están muy preocupadas. Estamos muy preocupadas por este tema. Nada más. Es muy interesante pensar en esto que decís, Jorge. Porque muchas personas desconocen la lengua de señas de los países en Latinoamérica. Y cómo en una situación tan urgente y especial como esta, en una emergencia internacional, es tan necesario pensar en las particularidades que necesita parte de la población. Te consulto si, entonces, ante los reclamos que ustedes hicieron, si obtuvieron alguna respuesta de los medios o de algún organismo o de otras organizaciones. Te voy a contar. Desde mi parecer, creo que la Confederación Argentina de Sordos denunció al ENACOM. Que es el ente que regula estos temas. Pero al día de hoy entiendo que las asociaciones que estamos afiliadas a la Confederación, nosotros somos varias asociaciones de sordos que estamos afiliadas a la Confederación, que es quien nos nuclea, que nos nuclea de manera nacional. Entiendo que nosotros hicimos la denuncia a través de ellos, pero al día de hoy no tuvimos ninguna respuesta como asociaciones. La verdad que no sé bien qué está pasando con el ENACOM, ni tampoco si la Confederación recibe alguna denuncia. También en el INADI se hicieron denuncias sobre este mismo tema, pidiendo y exigiendo a estos dos espacios se hicieron denuncias, pero al día de hoy nuestra asociación ASAM no tuvo una respuesta. Entendemos que es algo que está llevando adelante la Confederación, nosotros lo hablamos con ellos, pero a ver si a nivel nacional, por ejemplo, ellos, asociaciones como Tucumán, de Corrientes, de distintas provincias, están todas como nucleadas en la Confederación. Entendemos que ellos al día de hoy no sabemos bien en qué parte de esta cadena los reclamos quedaron como trabados. Esto ya empezamos con este tipo de denuncias hace más de dos meses, me parece que ya pasaron dos meses, me voy a fijar bien, pero yo creo que ya son dos meses que venimos con este tema y al día de hoy no tuvimos ninguna respuesta, no sabemos qué pasó. Pero te voy a contar algo más. No es solo la televisión, la televisión no es accesible, es verdad, pero, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad, la policía, por ejemplo, con los médicos, cuando estamos transitando en la calle, te voy a contar un ejemplo, mira, te voy a mostrar algo inclusive, dame un segundito. Sigue hablando, escucho. Las personas oyentes, por ejemplo, ¿de qué manera están transitando, regulando estos temas ahora? Les muestro algo que nosotros ya probamos, incluso con mi esposa, que somos dos personas sobrales, cuento qué pasó con esto. Por ejemplo, vienen las personas sobras. Finucci lo que está haciendo es, está agarrando un barrijo y se lo está poniendo, como todos usamos barrijos, y está haciendo que habla detrás del barrijo. Las personas sobras ni nos damos cuenta cuando alguien está hablando detrás del barrijo. ¿Se dan cuenta? ¿Me pueden ver? ¿Qué hay que hacer? Hay que bajarse el barrijo. Pero no se puede, no podemos bajar el barrijo, porque si nos bajamos el barrijo, tenemos un riesgo cuando estamos en la calle. Por ejemplo, escribir. Hay personas sobras que no saben escribir, que tampoco uno puede andar escribiendo por la calle. Entonces, cuando estamos en la calle y nos cruzamos con un policía, o con un enfermero, o con algo, todas estas cosas que les acabo de decir, no se puede, nosotros necesitamos, por lo menos tener algún tipo de acceso a la lectura labial. Por ejemplo, mi esposa, ella escucha un poco, y cuando va a la calle no puede comunicarse, cuando sale a hacer algo no hay forma, la comunicación no funciona de ninguna manera. Entonces, ¿cómo se soluciona este tema? Nosotros como asociación hicimos, hace un mes, una propuesta, en especial pensando en personas sordas, que tienen lectura labial, y que tienen acceso a la lectura labial, como por ejemplo ciertas personas hipopúsicas. Entonces, desarrollamos este siguiente proyecto, que es una idea para poder mejorar, por lo menos en algún grado, el tema de la comunicación. Finucci se está poniendo un barbijo en el que se ven los labios, tiene una parte transparente. Entonces, él está diciendo ahora, para hacer como la, cómo están moviendo los labios. Y sigue hablando Finucci. Ustedes ven que de esta manera me ven, si yo estoy hablando. Esto a las personas a las nos tranquiliza un montón, porque nos damos cuenta si está hablando o no. La verdad es que, bueno, y lo ideal sería que haya lengua de señas, pero en los casos en los que no hay, por lo menos es necesario que poder recurrir a la lectura labial. Les quiero hacer una aclaración. Este es un barbijo especial para el doctor al que yo les estoy mostrando, que se llama, que está aprobado por el ANMAT, porque es como de un plástico especial. Es un barbijo que es especial para los doctores, y está regulado por el ANMAT, ven que tiene un tipo de plástico, que es como más grueso, una tela específica, como la de los médicos. Esto ya está como aprobado por, por también el CONICET. ¿Lo conocen? ¿Conocen ese organismo? Ya lo aprobó el CONICET también. Y todo esto, nosotros como asociación, como ASAM, también le dimos el aval, y estamos fomentando su distribución. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando se usan los otros barbijos, para nosotros, como personas sordas, es imposible, no entendemos por qué. Es como, nadie pensó en las personas sordas cuando empezaron a implementar el tema de los barbijos. En los hospitales, en las policías, o no sé, por ejemplo, si yo me tengo que operar, fuera de esto, en algún momento me tengo que operar, a los intérpretes los dejan ir hasta un momento de la terapia intensiva, y después todas las personas están con este tipo de barbijos, incluso si me tuviera que operar, no tengo forma, ni de tener un intérprete, porque nos los dejan pasar, ni de que el médico, por lo menos, yo tenga cierto acceso a la lectura labial. No sé, voy al dentista, el dentista también anda con estos barbijos, ¿cómo hago? No sé si me está hablando, si me pregunta, sino si tuviera, por lo menos, un barbijo transparente, para nosotros sería mucho más accesible, yo veo si dice la palabra te duele o algo, se lo puedo leer, y a partir de ahí, comunicar. Por eso es muy importante tomar conciencia sobre la importancia del barbijo accesible que nosotros como asociación estamos hace un mes difundiendo su importancia. Bueno, es algo que, bueno, yo con mis hijos, es un proyecto que ellos están ayudando a difundir, también para que la sociedad tenga conocimiento. Al día de hoy tiene muy poco conocimiento, y nosotros como asociación, como organización, somos la única que estamos como difundiendo esto profundamente para toda la sociedad. Este es un tema muy importante para nosotros. Es muy interesante lo que decís, Jorge, porque usualmente uno asocia que el acceso a la información sobre las medidas es a través de la televisión y la interpretación de la lengua de señas. Porque ve la lengua de señas, empezó a ver, digamos, la lengua de señas en la televisión, pero uno desconoce cómo es la cotidianeidad de la persona sorda. Entonces esto que vos explicaste tan claramente sobre cómo vincularse en la calle cuando uno va a hacer una compra o si uno tiene que ir al hospital, me imagino que la realidad latinoamericana de las personas sordas debe ser muy heterogénea. Pienso, por ejemplo, y te pregunto, si conoces realidades de otros países y pienso en las personas sordas que no tienen acceso a la tecnología, ¿ustedes qué saben al respecto de esto? La verdad que qué situaciones difíciles esas. Te cuento algo, te cuento un ejemplo sobre este tema, por ejemplo, un amigo, un amigo que está en, fíjense, se cortó la, en Santiago del Estero, ahí ya vi la seña, en Santiago del Estero, es una persona sorda que vive en Santiago del Estero. ¿Y qué pasa? Ahí no hay televisión con interpretación, prácticamente no tiene acceso a la información y ¿de quién recibe ayuda? Solamente de nosotros como ASAM por el celular, cuando puede, o sea, yo como presidente y nosotros desde ASAM le mandamos desde acá cierta información porque no tiene otro acceso. La comunidad somos en esos contextos están como desarmadas, no están organizadas y por ejemplo, yo le pregunto, vos no tenés televisión, no hay intérprete y no, por cómo llega ya la televisión o en Santiago hay lugares en donde la señal no es buena, entonces ni siquiera tiene acceso a esa parte de la información. La verdad que hay situaciones, por ejemplo, en espacios más alejados de las ciudades que son distintas, acá en la capital, nosotros en Más Ceda Grande tenemos otras posibilidades. En ese caso, por ejemplo, yo sé que en algunas otras provincias de nuestro país es distinto, pero la verdad que cambia mucho entre lo que es la ciudad y los espacios más como rurales. Y la verdad que en Argentina igual también es muy diversa, por ejemplo, el acceso a la salud y a la información, pero la verdad que en general es muy poco lo que hay. Si se respetaran las leyes que ya hay en todo el territorio, leyes que ya están, que ya fueron aprobadas, la situación sería distinta. Por ejemplo, hay una ley vieja que es sobre aptosa. Está pensando que en muchas las palabras y es aptosa, no se acuerda bien cómo se escribía la palabra. Ah, se la voy a responder yo, él quiere decir aptosa. Aptosa. Es una sigla, un organismo que antes se llamaba apta que ahora se llama Menacom. Sí, ese organismo confirmó que lo que yo dije era así. Por ejemplo, en ese organismo que está hace un montón, ahí hay una ley que regula las comunicaciones. Antes, en gobiernos anteriores se había brindado un montón de servicios en relación a la accesibilidad comunicacional y ahora está totalmente frenado. Antes sabía, ¿qué pasó? Son cambios políticos, sinceramente, no es algo que yo conozco, pero sí es verdad que hoy en día no hay nada, no tenemos prácticamente acceso. Bueno, en base a lo que decís, creo entender que entonces se trata de accesibilidad comunicacional, de accesibilidad en torno a lo tecnológico, ¿no? Y a adecuaciones técnicas como esto que hicieron con los barbijos y lo principal es poder entender entonces y conocer e interactuar con las personas sordas para darse cuenta que es en la relación con las personas que conocemos cuáles pueden ser las mejores formas de comunicarnos. Tal cual, así es. Bueno, voy a otro ejemplo. Sí. Sí, quería hacer dos últimas preguntas por mi parte. Si él conoce en otros países que a partir de las organizaciones de personas sordas se haya avanzado en más acceso a la información en estos tiempos. Esa sería una pregunta. y la otra es si qué recomendación daría a las personas oyentes. ¿Qué sugerencias o qué recomendaciones o qué orientaciones daría a las personas oyentes? Y también desde la asociación, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Ana Finucci. En relación a países limítrofes como, no sé, Chile, Uruguay, en donde están mejor en relación a la interpretación es en lo que tiene que ver con los presidentes dando informaciones. Eso es algo que se ve en, no sé, en Colombia, en Chile, en distintos países. Ahora es como una novedad. Por ejemplo, nosotros acá con Alberto empezamos a tener algunos intérpretes, pero en algunos casos no hay. Hay momentos que habla que hay y hay otros que no. En algunos contextos se ven algunos presidentes, por ejemplo, que siempre que hablan al lado físicamente, en todos tenían intérprete. Nosotros estamos sorprendidos como comunidad sorda porque incluso en los gobiernos argentinos anteriores había un montón de intérpretes hablando siempre que hablaba la presidencia y en esta, justo en este contexto de pandemia, es muy poco lo que hay. Entonces, nosotros creemos que cada vez que tiene que hablar el presidente, eso tendría que estar. Y ahora, la verdad, que hay momentos en que es nada. Habla el presidente y no hay ningún tipo de información. A veces hay interpretación en la lengua de señas y a veces no. Y a veces hay solamente subtitulado, que el subtitulado, no todas las personas sordas tenemos acceso. La lengua de señas, en nuestro caso, es por el medio que accedemos. Entonces, la pregunta que me hacía Carlos, como, ¿qué le podríamos dar? ¿Qué le podríamos transmitir? Como enseñar a los oyentes, ¿qué es lo que vos me querías preguntar? ¿Me la podés volver a hacer esa segunda pregunta? Claro, eso, ¿qué podría decirle a las personas oyentes en estos tiempos cuando comparten con una persona sorda diferentes ámbitos? Sea en la calle, en cualquier ámbito que compartan, digamos, ¿qué podrían decirle a las personas oyentes? La verdad que vayan a estudiar lengua de señas, que se contacten con personas sordas, que vengan a SAM, que vayan a las asociaciones, que se contacten con las personas sordas. En la municipalidad, está diciendo una palabra que yo no logro de letra. Le estoy preguntando de nuevo, ¿la? La reta dentro del municipio de la ciudad de Buenos Aires, a él, por ejemplo, le pedimos, por favor, que todo lo que es de la municipalidad, los policías, los agentes de tránsito, que todas las personas tengan algún grado de comunicación en lengua de señas para que acá en la ciudad de Buenos Aires puedan como comunicarse con las personas o las que son ciudadanos. Al día de hoy, no tuvimos respuesta a ese pedido que le hicimos específicamente a ese gobierno. Pero además, anteriormente, me parece que hace dos o tres años, que cuando estaba Macri, por ejemplo, de presidente, nosotros también hicimos pedidos al un lugar que se llama IESSP, que tiene que ver con la fuerza de seguridad, con la policía. Supongo que es un instituto de la policía. No sé si lo conocen ustedes. ¿Saben de cuál les hablo? No, Janina, pero lo vamos a buscar. Es un instituto municipal que tiene que ver con la policía, es lo que dice Pucho. Es como un instituto de la fuerza de seguridad de la policía. De acá, de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estuvimos en contacto como asociación con ese espacio, con la policía, y le dijimos que como asociación les íbamos a enseñar lengua de señas y iban a ser cinco, cuatro o cinco meses en donde ellos iban como a aprender para tener como conocimientos generales. Aceptaron, dijeron, sí, 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 perfectamente. Después, el proyecto nunca empezó. No, el proyecto empezó, duró un tiempito corto, pero el proyecto general no continuó. Ahí nosotros tratamos como de transmitir, no era que tenían que aprender absolutamente todo, sino que las fuerzas de seguridad, o sea, como asociación tratamos de involucrarnos en eso, que la municipalidad, la policía, tengan un conocimiento introductorio en la lengua para cuando se encontraban con nosotros en la calle. Ese fue un esfuerzo que se hizo desde la asociación y hace tres años tuvimos ese primer contacto, ese pequeño proyecto, pero después, al día de la fecha, no continuó. Hicimos cartas, notas, presentaciones, ninguna novedad sobre eso. Es así. Y, por ejemplo, en los hospitales tampoco, no hay ninguna persona, por ejemplo, algún doctor, alguna persona, tendrían que saber lengua de señas, por lo menos uno, porque nosotros cada vez que vamos al hospital, es un problema y como asociación lo pedimos en reiteradas oportunidades y no tuvimos respuesta. Para nosotros es muy difícil la situación como de salir a la calle o el tener el contacto con las personas oyentes. les doy otro ejemplo. Por ejemplo, con las personas con síndrome de Down o personas ciegas, es como si fueran conocidas para las personas oyentes. como si hay algo visible y las personas oyentes se dan cuenta que tienen enfrente a una persona ciega y actúan o pueden cambiar su manera de hacer o de estar o incluso con, hoy hay más conocimiento sobre las personas con autismo. Pero con las personas sordas, hay algo como si la sordera, nosotros estuviera disimulada y la tuviéramos que avisar o como si después las personas cuando se dan cuenta que somos sordas no supieran qué hacer. Por ejemplo, nosotros en ASAM nuestro mundo entero es ASAM y nuestra asociación nació hace 107 años y hace muchísimo que estamos como difundiendo cuestiones que tienen que ver con la comunidad sorda, pero al día de hoy igual está hace 107 años y al día de hoy la comunidad sigue como sin conocernos como personas sordas. Más allá del esfuerzo que venimos haciendo hace más de 100 años. Por ejemplo, los policías ponen a una persona sorda y ponen esta cara que estoy poniendo, una cara de susto, como, hay un sordo ¿qué hago? ¿qué le digo? Empiezan a hablar más fuerte con la voz. O las personas oyentes es como que quedan asustadas cuando se encuentran con una persona sorda. ¿Qué es lo que falta? Falta información de nuestra comunidad, falta que se dé a conocer. La verdad que de esto todavía falta mucho. Y creo que falta mucho en todos lados sobre este tema. Pero bueno, yo como presidente, yo en tanto presidente de la asociación, aseguro que vamos a seguir luchando lo que haga falta para continuar con este tema que bueno, que tiene como muchas faltas. si fuéramos a asamble podría mostrar la cantidad de papeles que tenemos y notas presentadas a distintos espacios hace mucho tiempo para poder dar cuenta sobre estos temas. Tenemos como muchas presentaciones y la mayoría de los espacios sin ninguna respuesta, ni siquiera nos responden esas primeras notas. La verdad que nosotros muchas veces no sabemos qué hacer. Entendemos que tenemos que tener paciencia y seguir haciendo. Nada más. Me he quedado pensando cosas que dijiste y siempre se sigue aprendiendo. Creo que lo fundamental es esto que vos decías, ¿no? El vínculo. El vínculo con las personas es lo que nos hace entender lo que cada uno necesita. Claro. Y es la manera de construir. Que se puedan como unir, juntar, vincular. Eso es lo que hace falta. Bueno, Jorge, por mi parte te agradezco. Esto se va a difundir a nivel latinoamericano, así que esperamos que sea un aporte y seguramente estaremos en contacto para poder seguir trabajando estos temas. Bueno, cuando ustedes, cuando ASAMA abra y cuando esto cambie, nosotros vamos a seguir ahí, podemos seguir dialogando para trabajar juntos, para seguir haciendo proyectos. Gracias. 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 Gracias.